Hola soy Rigo Salgado y en este video quiero mostrarte los trabajos que está realizando aquí nuestro equipo de albañiles ya en planta alta como puedes ver estoy yo estoy aquí en la azotea ya esta va a ser la azotea la última loza que vamos a colar se va a armar se está sembrando ahorita y se va a colar este es un baño el baño de la recámara número 3 esta recámara bueno pues va a tener de medidas 450 x 5 metros aproximadamente y van a armar aquí están sembrando ya para la loza esta loza es del cubo de escaleras simplemente para el cubo de escaleras es una doble altura y más adelante por abajo vamos a ver cómo se ve si pero ahorita quiero mostrarte aquí arriba como están sembrando también para esta trabe si va esta loza esta loza ya de terminación loza de azotea del cubo de los tinacos y aquí el área de baño con su área de más bien la recámara con su baño y allá las otras recámaras 1 y recámara 2 con sus baños también y aquí bueno van a seguir sembrando la loza de azotea bueno estamos por la parte de abajo y aquí como alcanzas a ver está el área de la el área del cubo de escaleras se está sembrando ya vimos cómo está por arriba ahora te quiero mostrar cómo está por abajo cómo la están reforzando obviamente faltan puntales pero está en proceso de simbra y le están dando la preparación necesaria para que resista este pequeño colado que tiene aproximadamente 3.50 metros por 8.50 3.5 por 8.50 aproximadamente creo tiene un poquito más no me acuerdo de las medidas exactamente pero es un claro no muy grande sin embargo lo complicado de aquí es que está a doble altura como puedes ver aquí está el entramado para poder llevar a cabo la simbra para esta esta loza nada más no aquí va el cubo de escaleras estas son las escaleras aquí van a ir por un momento tenemos una escalera provisional aquí mira como la armaron nuestros queridos albañiles para poder subir a hacer los trabajos de planta alta estamos realizando esta esta obra de construcción a base de puro tabique rojo recocido muros de tabique castillos cadenas columnas columnas y traves también vamos combinando este el sistema constructivo aquí fíjate ya están acomodando los puntales aquí el carpintero el ayudante del carpintero y pues es un gusto poderte compartir los trabajos que vamos realizando este es el avance que llevamos en este momento ya estamos llegando a la planta alta aquí voy a bajar y como puedes ver aquí las cadenas los muros muros de tabique los castillos toda esta estructura que aquí estamos te estoy presentando para que puedas ir viendo los detalles no te voy yo grabando los los vídeos de cada uno de los trabajos paso a paso que vamos realizando día a día ya está listo el armado de esta de esta trave que van a colocar aquí es la trave para el cancel de la recámara número 3 esta trave está armada a base de tres varillas del número 5 en el lecho bajo y dos varillas del número 5 en el lecho alto es una trave de 30 por 30 centímetros para cerramiento de este para este cancel es un cerramiento que va a una altura de 220 para el cancel y ya después va un enrace para llegar hasta 280 esta recámara va a tener 280 metros desde el nivel de piso terminado hasta el lecho bajo de losa como puedes ver ahí al fondo se alcanza a ver el enrace con 5 hiladas de tabique para llegar a 2.80 y el cerramiento pues está 220 como te decía y esta trave va de 30 por 30 centímetros porque tenemos los muros los muros que van a enmarcar el cancel son de 30 centímetros muros de 30 por eso arriba lleva una travesita de 30 por 30 centímetros ya la están encajonando para que la podamos colar y aquí en la loza de azotea la loza de azotea del cubo de escaleras se están armando unas cadenas unas cadenitas aquí porque va un domo este este va a ser un claro de un domo se va a dejar sin colar porque va a ser un un tragaluz es un gran tragaluz aquí largo por eso le estamos poniendo aquí las cadenitas cadenitas perimetrales hasta ahí va a llegar el colado mira se van a colar las cadenas y esto va a quedar peraltado pero ya en la azotea porque se le va a hacer un pretil para proteger un poco también lo que es el tragaluz este tragaluz va a estar aquí mira ahí donde está el bote es un tragaluz ese es el domo ahí va a ir un domo y lo demás bueno se va a armar como una loza de 10 centímetros y este es el detalle como se puede reforzar un vano un claro un área donde no vas a colar la loza fíjate ahí se le corta y ya queda reforzada con estas cadenitas porque si está un poco largo este este domo este tragaluz y así es como va el avance de obra loza reticular con casetón de unicel y nervaduras de concreto armado como puedes ver ya están aquí prácticamente comenzando a colar esta loza esta loza lleva arriba una capa de compresión de 5 centímetros únicamente y todo el cuerpo de la loza son las nervaduras de concreto las nervaduras son de 10 centímetros de ancho por 30 centímetros de peralte 10 por 30 las nervaduras a cada 50 centímetros de claro y en ese claro va el casetón de unicel el casetón de unicel entonces es de 50 por 50 por 25 centímetros de altura esos 25 centímetros de altura del casetón más los 5 centímetros de la capa de compresión con malla electro soldada 6 6 10 10 forman los 30 centímetros en total del espesor de esta loza reticular entonces es una loza reticular de 30 centímetros incluyendo su capa de compresión de 5 centímetros si esta loza te funciona para claros más grandes de 3 metros por ejemplo aquí esta loza tiene un claro o un ancho de 4.50 por un largo de 5.50 si la colamos de losa maciza de 10 centímetros se puede colgar en el centro o necesitaríamos meter traves en medio pero entonces lo que estamos haciendo aquí es colar esta loza tipo reticular como te había comentado con todos los elementos necesarios para que funcione correctamente construcción de casa habitación en dos niveles como puedes ver ya la planta baja prácticamente está construida de hecho ya están aplanando aquí los albañiles están aplanando las fachadas donde ya se puede entrar con ese tipo de trabajos de aplanado donde ya no hay ningún pendiente por colocar ahí de salidas eléctricas ni de muros, castillos entonces ya están aplanando las áreas donde ya podemos entrar a aplanar arriba como puedes ver en la parte derecha están preparando para la loza de azotea es una loza encasetonada y aquí en planta baja bueno aquí ya como ves el albañil está aplanando está haciendo ese aplanado en la planta baja en el área afuera de la recámara número 4 hay una pequeña terracita y aquí es donde está aplanando planta baja el albañil aquí todo el frente de la fachada pues ya se aplanó ahí puedes ver dos salidas para dos lámparas y entonces seguimos con estos trabajos en esta casa habitación realizada a base de tabique rojo recocido muros de tabique con castillos, cadenas, traves algunas columnas también estamos incluyendo los castillos buenos son de 4 varillas los castillos son de 15 por 20 centímetros con 4 varillas de 3 octavos y estribos de alambrón y en algunos casos los castillos donde se requiere pues son castillos dobles de 15 por 30 centímetros y 6 varillas con estribos de alambrón también pues este es el avance que llevamos hasta el momento en esta obra como puedes ver y bueno decidimos realizar esta obra con tabique rojo recocido porque bueno pues a petición del propietario y sabemos también le recomendamos porque pues es un el tabique es un material térmico si te guarda la termicidad del ambiente y bueno por dentro pues se mantienen los espacios en tiempo de frío se mantienen cálidos se mantienen a temperatura una temperatura estable y en tiempos de mucho calor pues se mantiene fresco porque se está manteniendo la temperatura muy regular y no tienen ningún problema de que se alteren los ambientes en estas épocas tan disparadas por el tiempo, por las temperaturas entonces el tabique es la mejor opción además de que realizas la construcción de una manera más limpia el aspecto de la estructura y de la obra es más limpio y también tiene un mayor agarre una mayor liga entre los elementos estructurales como son los castillos y las cadenas junto con los muros de tabique que tienen una mayor cohesión un mayor ligamento que te permite tener una estructura más óptima que con algún otro material por ejemplo el tabicón el tabicón también nosotros lo utilizamos pero en bardas y bueno en algunas construcciones también porque obviamente también debes de saber que el tabique construir con tabique rojo recocido es un poco más caro un 15% más caro que construir con tabique con tabicón o con bloc bien también con bloc podemos construir sin embargo en algunos casos o en la mayoría de los casos es mejor construir con tabique o con tabicón por la manejabilidad de estos materiales nada más que el tabicón por ejemplo como es un material todavía fresco o en crudo vamos a decirlo así prensado en crudo siempre el material sigue trabajando y cuando se humedece y se vuelve a resecar comienzan a aparecer algunas grietas que no son tan agradables en los aplanados y en el caso de los muros de tabique rojo esas grietas se eliminan casi por completo no aparecen grietas en los muros y por eso en ocasiones es mejor utilizar ya sea bloc o tabicón pero en las bardas sin ningún problema y aquí por el momento estamos utilizando lo mejor que es tabique rojo recocido aunque te digo es un 15% más caro que el tabicón y desde aquí es otro punto de vista para nuestra fachada de la casa esta es otra perspectiva como puedes ver estamos aquí tenemos una glorieta en este fraccionamiento y este va a ser el aspecto ya va tomando forma nuestra fachada le falta mucho verdad porque faltan las losas y no se alcanza a apreciar bien como va a quedar esta fachada sin embargo como puedes ver es un diseño alargado horizontal se ve robusto la idea es que se vea robusta la fachada es una fachada mexicana si es una fachada rústica mexicana va a llevar sus losas con pendiente y hasta el fondo ahí en medio arriba en planta alta como puedes ver ya están colando una una columna un castillo un castillo grueso un castillo doble para los muros de planta alta y como puedes ver ya ya está colada arriba la losa de azotea de de la recámara número 3 ya está colada si también el cubo de escalera ya está colado ya quedaron ahí ya quedó ahí este esos colados ya estamos subiendo y ahí ahorita arriba alcanza a saber que están colando uno de los castillos aquí y aquí abajo bueno siguen con los aplanados las boquillas de los muros aplanados de 2 centímetros aproximadamente de espesor con una mezcla aplicándole una mezcla de mortero y arena verdad entonces así va el avance este avance que llevamos arriba como puedes ver se están colando ya el castillo que se alcanza a ver ahí aquí abajo bueno pues ya está aplanado y con estos trabajos es como vamos a continuar paso a paso en esta obra te estoy mostrando como vamos con este avance para que vayas viendo desde todos los puntos de vista aquí ya están colando el castillo hasta allá arriba en la segunda planta y bueno esta casa habitación tiene 4 va a tener 4 recámaras cada recámara tiene su baño completo y también dejamos en planta baja un baño para visitas si un baño para visitas entonces tiene 4 baños y medio y tiene 4 recámaras abajo hay una recámara para los adultos mayores los abuelitos de la familia y arriba son 3 recámaras cada una con su baño así están repartidas estas piezas abajo también tenemos sala comedor y cocina en un mismo espacio si van a van a utilizar un mismo espacio nada más divididas estas piezas por los muebles y por algunos elementos arquitectónicos como puedes ver arriba ya están formando la cumbrera mira esa es esa cumbrera que va inclinada porque vamos a colocar vamos a colar una losa inclinada a 3 aguas y también algunas losas ya algunas losas planas ya están arriba con un gran domo la del cubo de escaleras proyecto y construcción de casa habitación en 2 niveles esta casa habitación en 2 niveles es para un terreno de 30 metros de frente por 20 metros de fondo es decir es un rectángulo el terreno aproximadamente tiene algunas pequeñas diagonales pero prácticamente para un terreno de 30 por 20 metros queda muy bien este diseño es un diseño alargado como puedes ver de desplante tiene 20 metros porque tenemos 30 metros de ancho vamos a decirlo así entonces la hicimos alargada el proyecto es alargado horizontal casi totalmente y tiene 20 metros también tiene un ancho de 9 metros entonces el desplante es de 20 por 9 metros y obviamente en la parte superior en la planta alta tenemos también esos mismos 20 metros por 9 metros de ancho prácticamente tenemos aquí en esta parte en esta casa tenemos una recámara en la planta baja con su baño completo y 3 recámaras en la planta alta también con sus baños completos cada una tenemos sala comedor cocina cuarto de lavado un baño de servicio un medio baño y obviamente tiene su terraza con salida al jardín vamos a ir arriba para que veamos los trabajos que están realizando en la planta alta y azotea perfecto aquí como puedes ver ya están ya están aquí subiendo los muros de tabique estos muros de tabique van a ser el pretil en la azotea va a tener 90 centímetros en total este pretil y es en la azotea también va a formar parte de las fachadas la fachada frontal y entonces así están haciendo estos trabajos estos trabajos aquí de terminación prácticamente los muros de tabique y van colando ya los castillos aquí como puedes ver también está el área del domo el domo en la azotea en la azotea del cubo de escaleras mira aquí va a ir un gran domo le vamos a poner unas pérgolas si unas travesitas pues unas travesitas a cada 60 centímetros pero esas van a ser ya de tabla roca por dentro primero vamos a acabar aquí la albañilería gruesa con estos muros de tabique rojo en todo hemos utilizado tabique rojo recocido y castillos y también cadenas aquí es la losa que se coló anteriormente en el otro vídeo te mostré este colado de losa es una losa reticular si a base de nervaduras y casetones las nervaduras bueno pues son como pequeñas travesitas porque este claro sobrepasa y sobrepasa los 3 metros este claro tiene 5.50 por 4.50 metros para esta losa y bueno es de azotea y allá al fondo como puedes ver ya se formaron las cumbreras para ir cimbrando la losa a 3 aguas y también armarla y después la colaremos ya una vez que hayamos terminado de armarla con varilla todo esto se está realizando con tabique rojo recocido y castillos de liga con las cadenas correspondientes también de liga como puedes ver aquí está la azotea esta es la azotea de la recámara número 3 bien esta recámara número 3 tiene 5.50 por 4.50 y este cubo de escaleras como puedes ver aquí lleva un gran domo aquí le vamos a colocar un pergolado y arriba su cristal templado para que entre iluminación y también ventilación le vamos a hacer una estructura ya después una vez terminando aquí de aplanar una estructura de acero abajo como puedes ver va a ir la escalera esta escalera bueno pues es obviamente la armada de los albañiles para poder subir hacer los colados y los trabajos correspondientes en esta parte como siempre es un gusto poderte presentar estos trabajos que vamos realizando paso a paso para que veas como va tomando forma esta obra como va tomando forma esta casa habitación muy tradicional va a ser tradicional pero obviamente con los toques de la modernidad correspondiente al fondo acabas de ver ya colaron las cadenas de cerramiento a 220 metros muy bien estas son las cadenas de cerramiento como pudiste dar de cuenta hace un rato te mostré como por arriba ya estaban coladas y aquí esto es la simbra mira esto es la simbra que hicieron los albañiles para haber colado las cadenas de cerramiento estas cadenas de cerramiento van a una altura de piso terminado de 220 porque bueno pues enmarcan perfectamente donde van a ir los canceles y de aquí de tu recámara esta es la recámara número 1 recámara principal si tiene 450 por 6 metros y sales a un balcón de aquí de la recámara principal y este sería el cancel correspondiente aquí este es el dintel de las traves que acabamos de colar para recibir ya un enrace de tabique de 50 centímetros y luego la losa aquí vamos a entrar a la recámara número 2 ya pasamos la 1 esta es la 2 mira también está bien amplia de 450 por 550 metros bien esta es la trave que se acaba de colar como puedes ver aquí vamos este combinando de acuerdo al plano estructural castillos cadenas traves y columnas también de aquí de esta recámara ya como puedes ver ya le hicieron su arriba su cumbrera para las losas inclinadas tiene 30 grados esta inclinación y esta otra también 30 grados de inclinación para que luzca por abajo las pendientes de esta losa mira ahí está 30 grados aquí bueno queda recortada pero aquí vamos a pasar a otra especie de túnel para ir hacia o pasillo para ir hacia el baño te mando un fuerte abrazo mi nombre es Rigo Salgado y me dio mucho gusto haberte presentado este nuevo vídeo pendiente a los próximos que te voy a estar enviando nos vemos en el próximo